El desarrollo y el hecho de que la medicina se haya establecido como privada en Estados Unidos tiene que ver como causa la historia de este país, en el que cuando este no estaba ni tan siquiera definido de todo, la iniciativa privada se adelantó a la estatal y así ha permanecido a lo largo de los años. ¿Por qué no se ha establecido una sanidad pública en Estados Unidos? Pues lo acabas de decir, primera, Estados Unidos es un país fundado básicamente en la iniciativa privada, con un modelo de Estado muy poco intervencionista y un modelo de Estado muy débil, no tiene nada que ver con los Estados europeos. Y básicamente porque a medida que el Estado se iba haciendo grande, pues en cualquier pueblo, en cualquier territorio que se colonizaba, el Estado no llegaba porque el Estado no tenía estructuras. Lo que hacía era ponerse un médico que venía con la carreta y se establecía, ese es el origen de la medicina en Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!